hola preciosuras bienvenidos un día más aquí a su canal mi nombre es Heidi Díaz y te doy la bienvenida a este tu canal si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y el día de hoy les traigo un vídeo de tus indispensables para otoño y como ya estamos entrando a esa época y si tú quieres saber cuáles son esos indispensables ok como número uno tengo yo por aquí lo que son las teachers básicas por ejemplo esta que yo ando es un indispensable para otoño porque es en tono amarillo y te la puedes usar como tú quieras aparte está un poco cubiertita y pues a veces cuando está haciendo como mucho frío y te entra la hueva que no quieres arreglarte pues con esto te va a ser cool yo tengo en color negro blanco gris o sea no es necesario que las tengas en todos los colores pero pues si tienes una en alguno de esos colores neutros o colores tierras pienso que te iría súper bien para a tu armario o tu fondo de armario de otoño una teacher básica ok como número 2 tengo lo que es una chamarra de mezclilla a puede ser sin ningún rasgado puede ser un tono más oscuro de mi preferencia pues yo prefiero este tono que es más claro y me gusta a lo más atrevido entonces me gusta que tiene muchos rasgados y me gusta que es oversize en mi lugar bueno aquí donde yo vivo está bastante frío así que siento que esta me cubre bastante porque es más larga a pesar de los rasgados y siento que una chamarra de mezclilla te puede ir genial para este otoño y les digo puede ser más oscura más clara de su preferencia a como tercer indispensable de otoño o sea hay cosas que sí o sí las usamos entonces son los básicos los indispensables los que no te pueden faltar realmente y para mí son lo que es el pantalón jean azul obviamente azul marino me encanta y siento que se va más con el otoño o sea siento que le puede dar un uso infinito a este pantalón también puede ser leggings negros o pantalones negros ahm siento que son indispensables para tu fondo de armario de otoño ok como siguiente ah sabemos que ya empieza el frío sí o sí en las tardes ya se empieza a poner más fresco así que ahm otro indispensable para tu armario serían las sudaderas o camisas así tipo sotercitos que no son tan calientes pero no son tan fríos entonces yo tengo estas dos opciones aquí a este es en un color neutro bueno esta también pero tiene algo de animal print y esto está súper en tendencia así que le estoy enseñando a como varias cosas de la misma para que más o menos vayan tomando una idea o sea no necesariamente tiene que ser una exacta la que yo tengo ah por ejemplo es indispensable una camisa manga larga por qué porque pues ya está fresquecito te lo puedes poner por encima ahm no sé abotonada suelta como la quieras lucir pero pues vas un poco más abrigadita una buena opción sería una camisa denim a mí me encanta esta que tiene estos detalles en el hombro ah también puede ser una que no tenga ningún detalle más azul más claro como lo prefieran una de cuadros creo que esto es como que no sé el básico de toda la vida porque creo que todo el mundo tiene una camisa así la verdad que esta está muy bonita me encanta este color realmente ah no sé nunca he tenido así como tantas camisas de cuadros de hecho es la única que tengo pero siento que una así es muy básica para otoño o también pueden optar por una en blanco una más básica todavía pero yo tengo esta de aquí que tira bastante blanco pero tiene algún detallito unas rayitas y que apenas logran verse y no sé siento que esta es un poco más elegante la puedo usar más elegantemente y pues tengo estas tres opciones para ustedes por si tienen alguna de esas como lo tomen como punto de referencia otra cosa que yo me muero sin esto lo tengo en varios colores son los cardigan sueltos o sea los que son así súper largote les juro que yo tengo con este ya no sé ni cuánto tiempo pero este este en particular me encanta porque tiene una tela súper suavecita súper calientita que no es tan grueso pero me siento tan acogedorcita tan calentita y te quedan súper grandes hasta abajo y no sé le dicen suetercitos de la abuelita pero no sé yo prefiero estos suetercitos de la abuelita que aguantar frío y la verdad es que sabiéndolo llevar te puedes ver muy elegante muy fashion y en color gris pues color perfecto yo lo tengo en burgundy tengo uno ya como entrando a la época de navidad y pues la verdad es que en todos los colores creo que están súper bien otro básico para otoño es una cartera de mano puede ser de este tamaño más pequeña más grande como tú la prefieras como tú te sientas más cómoda para mí este tamaño es perfecto y la verdad es que yo pensé que esta cartera no le voy a usar tanto y les juro que bueno no sólo la llevo en otoño la llevo en todo el año casi mente yo cuido muchísimo mi cartera bueno de hecho cuido todas mis cosas súper bien pero a los colores que son o sea que sí o sí te van a funcionar con todo son los gris negro camel café esos unos colores más como que vas a poder combinar con todo o sea tú puedes querer una cartera verde pero recuerda que o sea no te va a ir con todo esa esa cartera verde o sea gris no verde como último indispensable para otoño tengo lo que son tus botas o botines pueden ser altas botas así botincitos cortitos así a medio por ejemplo las militares casi siempre le sacas buen provecho a mí me encantan bastante más estas que estas estas siento que si va muy bien en otoño pero pues les digo les estoy mostrando diferentes porque yo sé que hay variedad de gustos y hay pues personas que no las tienen todas quizás ah bueno les digo estas no son de mi preferencia pero son un buen ah son una buena opción también están este de aquí que me gusta bastante pero si me pusieran escoger entre estas entre esos dos pares que les acabo de mostrar o esta yo prefiero estas porque ok no sé me parece que se ven tan lindas tan bonitas te hacen ver un cuerpo no sé bonito me encanta aparte te hacen ver más alta de lo que ya eres y siento que estas yo me las puedo poner con bot con pantalón con falda con short con vestido o sea con todo yo siento que esto me lo puedo poner con todo y en cambio estas no sé siento que no me las puedo poner o a lo mejor sí pero no me gustaría como se verían no sé eso va a depender del gusto de cada persona pero pues les digo a mí estas me matan me fascinan y creo que prefiero estas si me pusieran a escoger entre los tres pares que les acabo de mostrar pero sí como les digo estos fueron los básicos los esenciales los que a mi parecer son indispensables en tu closet y que puedes sacarle muchísimo provecho puedes armar muchísimos outfits con esto que te acabo de mostrar nada procesuras eso fue todo por este vídeo espero que les haya ayudado muchísimo que les haya gustado muchísimo el vídeo compártelo con tus amigos si te gustó regálame un like recuerda dejarme en los comentarios cuál fue tu parte favorita y también déjame tus sugerencias de nuevos vídeos que te gustaría ver en el canal o no sé qué vídeo en particular te gustaría ver nada mis amores nos vemos en un próximo vídeo bye